Miles de personas conmemoraron un mes del inicio de las protestas en Chile. Reunidos en Plaza Italia en la capital, cerca de 10.000 manifestantes reivindicaron sus demandas por reformas sociales y un cambio en el modelo económico del país. La protesta se realizó en un ambiente pacífico y festivo, y se repitió a coro el grito Chile despertó, transformado en un lema de los manifestantes. Un grupo reducido de encapuchados con escudo de lata protagonizó incidentes aislados y fue dispersado por grupos antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos cerca de Plaza Italia. Tras un mes de crisis, el país se divide entre quienes buscan volver a la normalidad y los que quieren seguir presionando por mayores cambios. Pero trabajadores del sector público realizarán un paro nacional el martes y miércoles, de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato del país. El movimiento comenzó el 18 de octubre con estudiantes negándose a pagar un aumento a la tarifa del metro, que luego derivó en la más profunda crisis social desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy se discute sobre una nueva constitución que reemplace la heredada del exdictador junto a una profunda reforma del sistema de pensiones, de salud y educación que preocupan a los chilenos. El Congreso aprobó el viernes un acuerdo para llamar a plebiscito en abril de 2020 para decidir cambiar o no la constitución y escoger el mecanismo mediante el cual sustituirlo. 30 días de protesta se han saldado con 22 muertos y 15.000 detenidos en todo Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un equipo técnico que recabará información preliminar sobre denuncias de vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes durante las manifestaciones.